El padre Teodoro transmitiendo desde Valencia. Mirad, mirad, está todo aquí, no ha limpiado nadie. Mirad, todo está como está, aquí no ha limpiado nadie, nada. Grabar a la izquierda, que yo grabo a la derecha. Mirad todo, ha negado, todo tirado, todo aquí, no ha venido nadie. Como estáis viendo, todo es una mentira de este gobierno. Bueno, veis todo, mirad, mirad todo lo que nos encontramos, ¿vale? Mira los coches ahí, madre mía, ¿cómo está esto? Dios, aquí ni hume, ni militar, ni hostia. Han limpiado cuatro cosas para lavar la cara, ¿vale? Mirad un coche allí enterrado en el fango, a ver si lo podéis ver. ¿Ves? ¿Lo veis? No sé si lo habéis visto el coche ahí en el fango, otro coche más por allí, ¿vale? Mira, lo veis todo lo que está pasando. Todo está tirado, todo derrumbado. La gente está ayudando, mirad, gente normal. Aquí no hay militares ni nadie, ni nadie del gobierno. Nos estamos ayudando entre todas las personas. Fijaros, las vías del tren allí al fondo destruidas, mirad los coches, ¿vale? Ya no se ve asfalto, ¿lo veis? Todo está lleno de barro, ¿vale? Esto es en vivo, en vivo y en directo, ¿eh? Fijaros los coches aún, ¿cómo están? Fijaros en vivo, ¿sabes? Ya no se ve asfalto. ¡No se ve asfalto!